...canar para charlar un rato y aparte, bueno, me alegra verte primero. Hacía mucho que no charlábamos y venís para presentar el nuevo disco. Hola Tato, bueno, gracias. La verdad que es una alegría enorme también estar en el canal y verte, hace un montón que no nos veíamos. Sí, estoy presentando mi nuevo álbum. La verdad que es una alegría muy grande, un trabajo que llevó un tiempo de producción, de armado y hoy poder estar presentándolo. Lo presentamos en Buenos Aires en agosto, en el mes de agosto, en el Teatro Rondemana Basto. Y bueno, hoy venimos con este mismo show un poquito más mejorado, más trabajado. Ahí va a haber artistas invitados, va a ser un show realmente muy, muy lindo. En el Roma, en el Teatro Roma el viernes 13 de octubre. Así que una alegría muy grande. Porque ya está trabajado esto, porque allá lo presentaste la primera vez, por ahí los nervios estaban. Acá lo tenés más trabajado, más para que la gente pueda disfrutar. Sí, tal cual. Lo venimos, bueno, ya es un show que lo venimos trabajando hace un tiempo. El debut fue en Buenos Aires, con muchos nervios, lógicamente. Además de llegar a Buenos Aires, con todo lo que eso implica. Siempre para un artista independiente, siempre es una alegría. Y medio como un objetivo también es poder presentar un álbum en Buenos Aires. Y ahora ya venimos al Roma, ya con una producción mayor, con una mayor puesta en escena. Con lo que ves el show en sí, ya más trabajado. Con otras cositas, otros condimentos durante el show que creemos que lo va a ser más lindo aún. Gardita es invitado, me dijiste, ¿podés nombrar alguno? No voy a nombrar ninguno todavía. No voy a nombrar ninguno. No, no, no voy a nombrar ninguno. Pero sí, gente que me ha acompañado, gente con la que he compartido escenarios durante muchos años. Y para mí es una enorme alegría contar con esa persona. Y bueno, varios amigos. No voy a dar muchos detalles, pero ya más sobre la fecha, por ahí podemos adelantar algo más. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas, los horarios, va a ser un show, dos shows? Es un show, va a ser un solo show, un único show en el Teatro Roma, el viernes 13 de octubre. A las 20 y 30 horas se van a abrir las puertas del teatro. Las entradas se pueden conseguir en Rave, acá en la calle Buenos Aires, en la tienda Rave. Y si no, lo pueden pedir al número de WhatsApp, que ahora lo voy a dar en un ratito, no me lo acuerdo de memoria. Está perfecto. Entonces, que va a salir por el pie de pantalla. Por el número de WhatsApp y se la llevamos a la casa. La piden, hacen el pedido por WhatsApp y la llevamos a la casa. Si no, tienen ganas de caminar hasta el punto de venta, hasta Rave. Ahí voy a pecar de baboso. Los músicos que te acompañan, ¿son los mismos que estuvieron a hacer? Los mismos músicos, sí. Tengo un grupo de músicos fantásticos que me acompañan algunos hace muchos años, otros por ahí no tanto, pero realmente es un grupo muy, muy lindo. Con Martín Díaz en teclado, en acordeón. Bueno, mi hermano va a estar presente en lo que es la batería, Sebastián Pagón. En el bajo y en violín va a estar Franquito Mendoza. Y en guitarra eléctrica, Nasa Bedín. Así que, bueno, un lindo grupo. Más allá, eso es lo que se ve, ¿no? Después hay todo un grupo atrás de asistentes, técnicos de sonido, de luces, que hace que el espectáculo salga de la mejor manera posible. ¿Qué vemos? ¿Folclore? ¿Folclore melódico? ¿Folclore tradicional? Va a haber un poco de todo. Vamos a pasar por varias etapas dentro del mismo show. Vamos a arrancar con temas del disco anterior, con temas folclóricos. Va a haber una parte dentro del show, que no quiero adelantar mucho, pero muy arraigada a nuestro, folclore. Va a haber temas nuevos, temas modernos, temas del disco nuevo. Temas que no se hacen ni en el disco nuevo ni en el anterior, pero sí forman parte de lo que es el show en vivo. Así que va a ser un poquito de todo. La idea es pasar una gran noche y, bueno, un show más o menos de dos horas aproximadamente para disfrutar en familia y todos juntos. Así que, bueno, vamos a estar viernes 13, 20, 21 horas. Sí, 20 y 30 se abren las puertas del teatro. La idea es que va a estar un artista invitado acompañándonos, tocando previamente mientras la gente va ingresando. Y más o menos 21 y 15 estaría programado el comienzo del show. Cantando a la vida, ¿qué se llama? El nuevo disco Cantando a la Vida, 13 de octubre, en el Teatro Roma, viernes 13 de octubre. Así que, nada, los espero a todos y sería una alegría muy grande que podamos llenarlo y que podamos disfrutar de una gran noche todos juntos. Seguramente va a ser así. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias a ustedes, Tato. Adiós. Adiós.